Tiene un sector obviamente central y hay mucha expectativa sobre las medidas que se pueden llegar a tomar en las próximas horas o días para empezar a ver un poquito una luz en una pandemia feroz en el mundo. Sí, sin dudas, Antonio, estamos en una situación totalmente atípica, es una crisis distinta a todas las anteriores. Esto obliga, por un lado, a reducir la actividad productiva, a reducir la oferta, el comercio, y eso obviamente repercute de inmediato en la demanda y nos obliga, primero, a sostener los ingresos de las familias porque realmente si esto no hubiera una acción de la política pública el resultado sería catastrófico, entonces aquí hay que justamente preservar el empleo, la producción, el capital organizacional, como le decimos, que la base de sistema productivo se sostenga y sobre todo reducir los daños como para que el sistema esté lo más fuerte posible para una vez que finalice esta cuarentena y los efectos del coronavirus pueda crecer con mucha más fuerza y poder recuperarse lo antes posible. Sí, sé que se lo han preguntado, lo he explicado cientos de veces, pero el tema de las pymes es un tema también central. Y a hoy, más allá de los créditos que se pusieron, más allá de que el propio presidente dijo el viernes que las garantías se habían acelerado, la verdad, uno sigue hablando con las pymes y no tienen acceso a créditos. Sí, yo diría que el acceso es muy parcial, efectivamente coincidimos con esa preocupación, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande desde el gobierno, primero el Banco Central en marzo implementó como cambios regulatorios que generaban los incentivos muy claros a deshacer posiciones del ELIX y poder invertirlos en economía real para que pueda realmente llegar el crédito a las pymes a tasa de un 0,5%. Debería ser a tasa mucho más baja, porque le pusieron ahí, le rescataron todas las letras. No, por eso, pero es una tasa que nos parece razonable, una tasa con un periodo de gracia de tres meses, con lo cual da un plazo para volver a recuperarse y esto lo que permite justamente, Antonio, además es que creamos un fondo de garantía que es el Fondo de Garantía Argentino, que ya existía, le pusimos 30.000 millones de pesos, le pusimos un fondo importante donde básicamente lo que hacemos es que el Estado sale de garantía sobre todo en las empresas más chicas, los micro, pequeñas, los autónomos que tienen algún personal en su emprendimiento, justamente porque los bancos decían, bueno, es un sector que tradicionalmente no asisten financieramente y no tienen los tiempos como para hacer una evaluación de riesgo. Entonces dijimos, miren, nosotros salimos de garante, vamos a poder estar apalancando entre 100 y 190.000 millones de pesos, bueno, la realidad hasta el día de ayer que me pasó los datos el Banco Central, hablé con Miguel Pese, estábamos arriba de 41.000 millones de pesos, o sea, lejos de lo que habíamos pedido. Ministro, le cuento, porque también lo explicamos nosotros acá, la economía argentina de los últimos años es muy dura para las pymes, es difícil que una pyme tenga una buena carpeta en un banco, ahora, por eso la garantía del Estado. Cuando hablamos con los bancos, los bancos a mí me cuentan, me dicen, bueno, pero la verdad es que tampoco sabemos qué tanto se va a mantener, capaz que nosotros damos el crédito, mañana se da vuelta, cambian el fogar, y también nos quedamos con eso, es decir, siempre tienen una excusa para no prestar. Bueno, pero es como usted dice, es una excusa, porque hay un DNU firmado por el Presidente y todos los ministros donde se establece claramente el funcionamiento del fogar, se le dispone, están los recursos ya depositados en la cuenta del fogar, con lo cual no hay ninguna excusa, es como decir, mire, acá tengo una garantía, ah, no, pero no la considero, una garantía del Estado argentino, no una garantía, digamos que uno dice, bueno, se puede llegar a fumar, está la garantía ahí depositada, con lo cual si alguna pyme no pudiera pagar y hubiera que refinanciar, el Estado va a estar cubriendo a través de este fondo de garantías el fogar ese crédito. Y también me gustaría en esto el aje diferenciar, porque los bancos públicos están actuando con mucha más eficiencia y están generando más crédito, algunos bancos privados también han arrancado, y otros lamentablemente por la información que recibimos, nosotros hemos invitado, nosotros tenemos mucha relación con las pymes, con las cámaras empresarias, con empresarios de manera directa, y a todos les hemos pedido que nos informen, que nos indiquen de manera directa o en un mail que se llama info.producción.2.ar, cuando se producen inconvenientes. Y la verdad que lo que encontramos a veces nos sorprende, porque hay bancos que directamente les dicen, o por lo menos hasta hace dos o tres días, les seguían diciendo a las pymes que no tenían esa línea disponible, o les pedían traerme los últimos dos balances certificados, aparte, ¿cómo certifico el balance? Pero aparte que no hay forma de un balance, un balance seguramente en los últimos dos años es malo en el 80% de las pymes. Efectivamente, es muy probable que eso ocurra, pero aún así, le están pidiendo algo que saben que es imposible, ¿cómo va a salir una pyme en este contexto, una cuarentena, un empresario a certificar el balance? Ministro, ¿qué herramienta le queda al Estado en última instancia para que los bancos de una buena vez empiecen a entregar ese dinero? Que les juro, cuando nosotros hablamos con cada pyme, están desesperados, no van a poder pagar los sueldos. Bueno, son temas que hemos estado conversando con el presidente del Banco Central en el día de ayer, que hubo incluso una redonda de gabinete económico, y estábamos viendo alternativas. Ahí el Banco Central tiene algunas herramientas adicionales que está dispuesto a utilizarlos para que esto se refuerce. Y además también quiero señalar que el paquete de medidas que tenemos es más amplio, el denominado ATP, que es el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, también está pensando ya para el próximo mes en cubrir de manera directa parte de los salarios del sector privado. Es decir, ahí se van a generar herramientas... Eso pareciera lo más lógico y rápido, ¿no? Lo que pasa, Antonio, el tema es este. Porque una cosa era pensar herramientas para una cuarentena de 10, 15 días, 20 días... Bueno, ahora estamos hablando ya de que vamos a tener un mes de abril prácticamente con un poco más de vida económica. Y hace falta un pase monetario que vaya directamente a los sueldos. Por eso efectivamente estamos trabajando en este comité de la ATP, que está integrado por el Ministro de Economía, el de Trabajo, la AFIP, trabajando justamente en generar todos los mecanismos adecuados para que a principios de mayo haya recursos concretos en las cuentas de los diferentes trabajadores de la Argentina y sostengamos el trabajo y la producción del país. Rabanal, sumate, por favor. Rubén. Hay medidas que se venían anticipando, quizás algunas salieron de la reunión de ayer que tienen que ver también con el tema de los... Bueno, uno era esto, lo que usted acaba de anticipar, el tema del pago directo de sueldos en las pymes, pero también el tema de los monotributistas de otras categorías que no sean las A y las B. ¿Va a haber alguna novedad? Sí, efectivamente. Es un tema que estamos terminando de estudiar con el Gabinete Económico, lo hemos conversado con el Presidente, porque efectivamente hay un sector importante de trabajadores autónomos, monotributistas, que también están padeciendo esta crisis, que en muchos casos estamos hablando de profesionales, que tienen un consultorio, una oficina de asesoramiento, diferentes temas que no están funcionando, que están facturando cero, facturando muy poco, y también estamos pensando algunas herramientas que seguramente en los próximos días apenas terminemos de diseñarlas estaremos comunicando. Ministro, ¿le preocupa la escalada del dólar? No, a ver, lo que tenemos que analizar acá es una situación puntual, que es que ha habido, estamos hablando obviamente del dólar paralelo, el dólar oficial está... Sí, bueno, el contado con liqui, que es un dólar también legal. Sí, bueno, a ver, es una herramienta, es un mercado que tiene un volumen reducido, si usted mira cuánto se movió en ese mercado que generó este aumento del precio, es un volumen realmente muy pequeño y entendemos que es de una incidencia relativa. Ya hemos tenido experiencia en Argentina... Temor que eso vaya a precios. Mire, la experiencia que hemos tenido en los últimos años muestra que esto no es así. Usted recuerda cuando arrancó el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, el entonces Ministro de Economía Prat-Gay y el Presidente Banco Central de Sturzenegger, lo primero que dijeron es, miren, vamos a unificar el mercado de cambio, vamos a generar un alineamiento del dólar oficial, que estaba en ese momento creo que en torno a 10 pesos, con el contado con liqui, se hizo eso y decían, esto no va a tener impacto en precios porque ya los precios están alineados con el dólar contado con liqui. ¿Qué ocurrió? Hicieron eso efectivamente y la inflación fue del 40%, es decir que tuvo un impacto en precios porque los precios en general se alinean con el dólar oficial, porque vamos a decir, el volumen de mercado de cambios está en el mercado del dólar oficial, que es ahí donde se compran dólares para importar los productos, uno entiende fundamentalmente esto, que la principal incidencia está en los insumos importados, los bienes finales importados, y ahí sí hay una incidencia bien concreta y por eso el año pasado y el año anterior, en el gobierno anterior, cada vez que hubo saltos en el dólar oficial, que en ese momento era el único que funcionaba con mucha más fuerza, porque había una brecha más pequeña, en ese momento usted recuerda, cada vez que hubo una devaluación del dólar oficial, inmediatamente hubo traslado a los precios. Está bien, ¿y hoy?